En cualquier deporte lo más importante es ganar. Te apuesto que en Betplay.com.co serás un ganador. Apuéstela tu pasión con Betplay. Atlético Nacional tiene una urgencia de cara a lo que será el segundo semestre del 2018 y es el tema de buscar alternantes para Dairo Moreno y Magneli Torres, dos jugadores fundamentales en el equipo de Jorge Almirón y que si no están ellos pues se ha demostrado que el equipo no es el mismo. Para el segundo semestre pues efectivamente hay que tener en carpeta dos jugadores, un 10 y un 9 que puedan ser las veces de Dairo y de Magneli cuando ellos no estén en el equipo. Hay que tener en cuenta que tienen que ser jugadores colombianos porque pues el cupo de extranjeros ya está copado. Así sean de la liga colombiana o del exterior, que los busquen, que los miren las directivas porque el segundo semestre no se pueden llevar malas sorpresas.